¿Cómo te llamas? Mi nombre es Rafa Millán, ella es Martía Herrero y este canal es Psicología y Espiritualidad. Y hoy vamos a hablar sobre Amma. Yo sentí desde mi nacimiento una intensa afición por el nombre divino, hasta tal punto que repetía el nombre del Señor incesantemente con cada respiración y un flujo de pensamientos divinos se mantenía constantemente en mi interior, sin que importara el lugar donde me hallara o el trabajo que estuviera haciendo. Este recuerdo interrumpido de Dios, mantenido con amor y devoción, puede ser una inmensa ayuda para aquel que aspire a la realización divina. Esta frase o esta cita, que podría ser de cualquier gran místico o de cualquier gran maestro de cualquiera de las tradiciones vivas, es de Mata Amrita Nandamayi, más conocida como Amma. Tenemos un montón de bibliografía que hemos estado preparando estos días. Algunas de ellas nos las han regalado, otros los hemos comprado, porque el personaje es completamente fascinante. Entonces, a partir de aquí, vamos a ver qué sale. Mirad qué foto más bella. Y excepto este que está en francés, todos los libros nos los hemos leído los dos, o sea que nos hemos preparado bien el vídeo y además, lo más importante, hemos hecho la preparación vivencial que hemos viajado a Manresa con los cinco niños para conocer a Amma. Pero de esto hablaremos de nuestra experiencia personal, que tal vez sea lo más interesante. Hablaremos en otro vídeo, que cuando ya esté publicado lo dejaré por aquí. Vale, pero no hemos viajado a Manresa a visitar a Amma, sino a Manresa a visitar a Meloni. Que lo dejaré por aquí. Amma ha sido en Granoyers. Bueno, en cualquier caso Meloni también por aquí, muy interesante. Amma nace en 1953 y ya desde su nacimiento se producen fenómenos casi milagrosos. Parece que nace sonriendo y con la piel muy negra y según algunas de las fuentes casi azulada, lo cual en la tradición hindú parece que recordaba ya como el color de Krishna. Es la octava, es la tercera de ocho hermanos, aunque en realidad hay trece, pero no sobreviven todos. Cuando nació tan morena, los familiares en principio se sintieron como tristes de ese color de la piel. Y parece que eso es el inicio de que la, por así decirlo, la trataran un poco mal. En la biografía sale todo el rato, parece que la despreciaban un poco y la dedicaron desde muy niña a servir y a hacer las cosas de la casa, a cuidar de sus hermanos, a cuidar de los animales y a estar todo el día en servicio. Ella desde muy pequeña tiene estados meditativos muy profundos, hay a veces que hasta pierde la conciencia durante mucho tiempo, de tal manera que la familia piensa como que está loca o que le pasa algo. Es una niña muy rara, pero lo que hace es que desde muy niña está recordando siempre a Krishna, está cantándole a Krishna, está haciendo poemas a Krishna y aunque es muy brillante en los estudios, con nueve o diez años tiene que dejar la escuela porque se va a dedicar solo al servicio, al servicio familiar. Cuando los familiares están enfermos ella lo cuida, cuida a sus hermanos y se dedica siempre al servicio. Entonces está en el servicio durante todo el día y cuando tiene un momento libre, incluso el tiempo que tiene para dormir, ella lo dedica a recitar mantras, a rezar y a meditar. Y eso es servicio y meditación y rezo lo que realiza durante todo el día. Esto desde muy joven. Cuando llega adolescente hay un sacerdote, porque ya va a una iglesia, hay un sacerdote que empieza a darse cuenta de que esa niña tiene una misión especial. Hasta entonces casi nadie se lo había reconocido, más bien la veían extraña, rara, casi loca. Pero este sacerdote reconoce que ella ha venido con una misión especial y se lo dice a ella. Y de hecho él decide dedicarse, a través de lo que observa en ella, decide dedicarse a una vida más contemplativa. Y en la adolescencia esto sigue ocurriendo hasta que hacia los 22 años de repente empieza a personificar y a manifestar a Krishna. Hay mucha gente que viene a visitarla. Durante algunos días concretos de la semana ella manifiesta a Krishna y la gente viene a recibir como su bendición, el darsam, que se llama, el contacto con la presencia del maestro o de la personificación de lo divino. También empieza a tener mucha gente que está en contra de ella, radicalmente en contra de ella. En la biografía los llaman racionalistas, ¿verdad? Los racionalistas. Pero aunque le ponen todo tipo de trampas, incluso alguna vez intentan envenenarla, en ningún momento consiguen hacerle daño. Ella no manifiesta ningún miedo jamás. A pesar de la afinidad que durante toda esta primera etapa de su vida la siente Ama o Maya Amritananda Magi con la divinidad Krishna, es en 1975 cuando empieza a manifestar más bien el aspecto femenino de la diosa, Devi. Y aquí vamos a leer una parte en la que en las propias palabras de Ama, extraído de su biografía, habla sobre el tema. Es una especie de petición o de Dúa que hace la propia Ama a la Madre Divina. «Oh, madre», nos dice Ama, la joven Ama, «tu hija está a punto de ahogarse en una angustia insondable. Su corazón se parte, su cuerpo desfallece, salto y tiemblo como un pez arrojado a la orilla. Oh, madre, no vas a mostrarte tierna conmigo, no tengo nada que ofrecer salvo este último aliento de vida». Y sigue la biografía. Su voz quedó estrangulada, su respiración, la de Ama, cesó totalmente y Sudhamani, que es un hombre de nacimiento, se desplomó inconsciente. Fue la voluntad todopoderosa de la Madre la que decidió que había llegado el momento. La divina encantadora del universo, la omnisciente, la omnipresente, el ser omnipotente, la creadora primigenia, la Madre Divina, apareció ante Sudhamani bajo una forma viviente, resplandeciente como mil soles. El corazón de Kunyu se desbordó en una oleada de indescriptible amor y gozo. La Madre Divina le sonrió con bondad y transformándose en pura luz, se fundió en ella. Impresionante. A partir de aquí empieza a manifestar a Devi. Ella se da cuenta de que cuando manifestaba a Krishna, mantenía una distancia mayor con las personas que venían a visitarla, pero cuando manifiesta a Devi, empieza como a transformarse en una madre, en una personificación de la diosa madre, de tal manera que es capaz de sentir compasión por todos los seres que vienen a visitarla, de fundirse completamente en el ser del otro, y a la vez que mantiene como cierta distancia o desapego, es capaz de tener un apego completo y un reconocimiento completo del estado del otro. Y entonces empieza a abrazar de manera casi natural, de adolescente, y no va a dejar de hacerlo, aunque esto es un gesto revolucionario, porque una mujer en India no puede abrazar a un hombre, lo irá desarrollando a lo largo de toda su vida. Se empieza a notar también como la gracia divina fluye en su vida y ella está tan al servicio de la realidad, por decirlo así, que toda la realidad está a su servicio y se nota constantemente en la biografía, que está llena de pequeñas casualidades o de grandes casualidades e incluso de algunos milagros. Yo creo que es el momento de contar este milagro del agua, la leche, hay un momento en que le están pidiendo, uno de estos racionalistas que se oponen y algunos otros le piden a Amma que realice algún milagro, pero ella se niega, no quiere realizar un milagro como es un signo o un sello casi de santidad o de maestría espiritual, hasta que finalmente decide convertir un cántaro de agua en leche y esa misma leche en un postre tradicional hindú, en una especie de arroz con leche, un pudding tradicional. Y entonces con este milagro, pero este no es el único milagro en su vida, sino que realmente están ocurriendo muchos. Según su biografía, hay momentos en que ya entran estados de samadhi, de absorción meditativa tan profundos, en los que no puede casi ni alimentarse, e incluso en los que rechaza toda comida que no haya sido preparada según las leyes del dharma o del dharma, es decir, con la pureza ritual apropiada. Y entonces se alimenta directamente de lo que le da la divinidad, de lo que Krishna le ofrece, como por ejemplo de las ubres de una vaca, entonces bebe la leche directamente de la vaca. Y la vaca viene a buscarla. Sí, sí, la vaca viene a por ella para darle la leche, entonces ella interpreta que es un mensaje que viene de Krishna, que ya puede tomar, que ese alimento es puro para ella, entonces lo puede consumir. E incluso se cuenta en la biografía que hay un águila que le trae peces del río para que ella lo coma, y entonces ella puede comer ese pez. Y cuando come comida preparada, especialmente por personas que no la hayan preparado de la manera, digamos, ritual y espiritual adecuada, directamente lo vomitaba, era incapaz de incorporar nada. Increíble. Y poco a poco se va formando un núcleo de discípulos en torno a ella, sin que ella tenga intención real de ser maestra de nadie, ni de formar un ashram, ni nada de eso, se va creando casi solo, entonces ella va aceptando eso que va llegando, y hacia finales de los 70, principios de los 80, se forma ya el núcleo del ashram, algunos de los que vienen discípulos eran discípulos antes de Ramana Maharshi, viene gente occidental, gente de la India, y poco a poco el núcleo va creciendo. Se funda el ashram en 1981, y en 1987, Amma realiza la primera gira mundial, que es la primera de muchas, porque a España viene, por ejemplo, todos los años, la primera gira mundial, para dar abrazos y manifestar a Deba, sobre todo manifestará a la diosa madre, a partir de entonces, hasta el día de hoy. Hay una película muy bonita que se llama Darsan, que es cuando cumple ella 50 años, que está en 2003, y hay otro documental que ha hecho un director indio, que lo hace cuando cumple 60 años. La primera gira de Amma está contada magníficamente en este libro, Mi viaje de la oscuridad a la luz, con Nesri Matamritananda Maggi, escrita por Gretchen Kusuma McGregor, Kusuma es su nombre iniciático o espiritual con Amma, y realmente para los que hemos tenido la suerte de haber estado cerca de la presencia de un verdadero maestro espiritual, se ve como en este viaje se está todo el tiempo vehiculando como una bendición y una baraca, en la que sin tener nada, Amma le da la siguiente consigna a Gretchen, le dice que no pida nada, que tiene que organizar una gira mundial, en la época sin internet, sin teléfonos móviles, sin correo electrónico, o sea que ella tiene que personarse, presentarse directamente en un montón de ciudades y buscar desde cero y desde la nada gente que le ayude, y además no puede pedir nada, ni siquiera el dinero para los billetes, y de una manera increíble y milagrosa, todo le va llegando, y cada vez que ella además muestra dudas o quiere pedir algo, siempre como parte de la enseñanza de Amma o de la maestra, la cosa se va girando, se torna y se vuelve al revés, y al final viene contra ella, pero cuando es capaz de seguir esta consigna, esta directriz divina de no pedir nada, de estar a lo que venga, como Amma ha estado en realidad toda su vida, entonces le viene, también cuenta cómo vive Amma en el ashram, y cómo vive en una de las habitaciones más pobres, que ni siquiera tenía vistas, con una estera en el suelo y nada más, y que en muchas ocasiones, los renunciantes que están viviendo en el ashram, quieren cambiar a Amma a la mejor habitación, una que tenga buenas vistas, y la propia Amma no quiere, porque ella dice que no quiere nada para sí, que sea como mejor que lo de los demás, y está todo el tiempo al servicio, como ocurre con los grandes maestros, y hemos podido atestiguar nosotros, con el único maestro, o uno de los únicos maestros que hemos conocido, Valona Sheknazim, ella estaba en entrega total, y no tenía un tiempo de privacidad, no había un espacio, o un momento en la vida de Amma, como se cuenta en este libro, que sea para sí misma, sino que era todo pura entrega a los demás, casi no dormía, y las pocas horas que estaba tumbada, dice ella, que ella cree que tampoco estaba durmiendo, que simplemente estaba como en un estado de relajación, para que descansara el cuerpo, y como esto, todo lo demás, estaba en servicio continuo, limpiaba las letrinas del Arram ayudando a los demás, estaba siempre ayudando también en la comida, que era una de las cosas que más le gustaba hacer a Amma, y siempre preocupado de los demás, y por supuesto con el mismo carácter y la misma sonrisa, y esto es algo de lo que hablaremos después, pero que nosotros podemos, de alguna manera también atestiguar, porque hemos podido estar unas horas con Amma, aunque esto lo hablaremos en otro vídeo. Y nada, a partir de aquí, su entrega ha sido total y mundial, en un mundo globalizado, muy interesante, el personaje de Amma, y a España viene, a Granollers viene todos los años, ¿no? Hay una última anécdota, con la que podríamos acabar la biografía, que tiene que ver con el tsunami de 2004, ella en verano, esto ocurrió en Navidades de 2004, ella en verano de 2004, en el Arram, dijo que se acercaba una catástrofe, dijo dos, pero dijo que se acercaba una catástrofe, de tal manera que muchos de sus discípulos se fueron a India, a Kerala, ella es del sur de India, suroeste, se fueron allí a Larram, a quedarse protegidos por la cercanía del maestro, de la maestra. Justo el día en que sucedió, ella notó algo, como su capacidad de percepción es radical, como tiene una conciencia despiertísima, ella notó que iba a pasar algo, y mandó a la gente a que se colocara en la parte alta de los edificios, de tal manera que cuando el tsunami llega, aunque no golpeó fuerte esa zona, fue más fuerte en el sureste de India, cuando el tsunami llega, no murió nadie de Larram, aunque había mucha gente allí, no murió nadie de allí, y luego después, los meses siguientes, Amma se dedicó, ella y todos sus discípulos como voluntarios, se dedicaron a ayudar a la gente que había sufrido el tsunami, a acogerlos, a protegerlos, a darles de comer, a reconstruir las casas, sin parar entregada totalmente a lo que había sucedido, de tal manera, que una tragedia a veces puede convertirse también en una posibilidad para entregar amor, y esto lo cuentan, hay una foto, a ver si la ponemos, una foto preciosa, en que ella sale abrazando a un chico que ha perdido a parte de su familia en el tsunami. Y no quiero dejar de contar también una de las partes que a mí, como occidental, escéptico, moderno, postmoderno y descreído, más me ha impresionado de la biografía de Amma, que es que siendo ella todavía muy joven, en los primeros momentos del ashram, viene a visitarles un leproso, que está en tal estado ya de podredumbre y de putrefacción, que dicen que ni siquiera los perros podían acercarse, y que a más de 100 metros ya se olía el olor de la carne podrida y la gente se alejaba. Y entonces Amma le hace un tratamiento que consiste en lamerle las heridas y quitarle con la boca directamente el pus para echarlo fuera. Y según lo cuenta Gretschel, lo hace con todo el amor, el cariño, la parsimonia y la dedicación, sin intentar acelerarse en ningún momento en el proceso. Y siempre, según el libro, poco a poco, este leproso se va encontrando mejor hasta que al final se cura. Y más allá de la biografía, la pregunta del millón de dólares. ¿Quién es Amma? Para los que la siguen, Amma es directamente la personificación de la divinidad, del aspecto femenino de la diosa. Es muy interesante porque en este libro, Pierre Lunel, que es un autor que ha seguido al Abad de Pierre y ha seguido a otros santos cristianos en su vida, de repente se encuentra con Amma y dice, ¿qué pasa? Si Jesús era una personificación de Dios, ¿qué pasa con Amma? Y él se da cuenta, o lo defiende así, que sí, Jesús era una personificación de Dios, pero Amma también. Amma es una personificación de la diosa. ¿Y qué significa ser una personificación de la diosa? Para la tradición hindú, aunque no está de más recordar que nadie se considera a sí mismo hindú como lo entendemos desde una mirada occidental, sino que ellos llaman a su propia tradición el Sanatana Dharma, que sería algo así como la ley o el orden primogénio o primordial, el Dharma primordial, no es extraño que haya personificaciones de lo divino. Ellos lo llaman avatar y ha habido varios momentos y varias generaciones en que han llegado diferentes avatares a la tierra. De hecho, para la mayoría de los hindúes no hay ningún problema en considerar a personajes como Buda o Jesucristo avatares de la divinidad. Pues Amma sería uno de estos avatares. Para, como tú decías, la tradición cristiana se produce como ese choque con la idea de Jesucristo como el único avatar posible o el hijo unigénito de la divinidad. Sin embargo, muchos cristianos, incluido este sacerdote, han reconocido la potencia espiritual de Amma. Pero desde otras tradiciones a lo mejor no se le llamaría una divinidad en el mismo sentido en que se utiliza en el hinduismo porque no debemos dejarnos confundir por las palabras. Que hablemos de Dios o de divinidad o de encarnación de la divinidad no quiere a lo mejor decir que sea Dios mismo en el mismo sentido que a lo mejor un musulmán podría entender que se dice que alguien es Dios cuando está encarnado. Sin embargo, también en el Islam tenemos estos famosos hadices que dicen que cuando un siervo es realmente amado por la divinidad, Allah se convierte en la mano con la que coge, el ojo con el que mira, el pie con el que camina, diciendo que de alguna manera está como encarnado en la divinidad. También sabemos que hay en el siervo puro, según los hadices, cuando hay un corazón puro, la divinidad se asienta en ese corazón de tal manera que alguien que haya llegado al grado máximo de realización humana se convertiría, y yo diría que esto es casi ortodoxia islámica, aunque me crucifiquen en un canal de lo divino. Cuando hablamos de Amma casi siempre nos remitimos, o la imagen que tiene la gente es la santa que da abrazos. Así es como la llaman en los medios de comunicación, la santa que da abrazos. Pero ¿qué es este abrazo? Porque en realidad a mí me parece un gesto con una carga espiritual brutal, y además de una sencillez total. Claro, ¿qué gesto más fácil puede ocurrírsenos que un abrazo cuando alguien quiere expresar amor hacia otra persona? El abrazo es lo que la madre da al niño cuando el niño está llorando, el abrazo es lo que se dan los amantes para expresarse su amor. El abrazo además trasciende edades, trasciende tipos de relaciones, lo trasciende todo. Entonces, el gesto más sencillo posible, pero a la vez es un gesto de concreción del amor brutal. Y el significado del abrazo en un mundo globalizado como el que estamos hoy, para mí es que tiene tantos sentidos que es que no se pueden casi ni expresar. Cuando lo veo digo, ¡buf! cómo ha podido clavarlo tanto Amma con este tema. Y es que vivimos en un mundo globalizado de tal manera que a Jesús en persona lo pudieron conocer muy poquitas personas, solo la gente que había cerca cuando él vivió. Pero Amma, como existen aviones, existen medios de comunicación, puede tener noticia de ella todo el mundo, todo el planeta puede tener noticia de ella. Pero a la vez esto no es suficiente. El tener noticia de ella, el saber que existe, el saber que hay una santa no es suficiente. ¿Por qué? Porque el abrazo, cuando ella abraza, te está permitiendo a la vez una relación concreta, personal y directa con ella de piel a piel de tal manera que ella puede estar contigo de manera exclusiva durante unos instantes. Y ella ha ido abrazando a todo el mundo, ha ido por todo el mundo abrazando de tal manera que ella ha abrazado a millones y millones de personas. Esto en un mundo globalizado para mí es muy significativo y a la vez tiene en cierto sentido es revolucionario porque ella abraza a hombres y abraza a mujeres en un mundo tradicional esto de que una mujer vaya abrazando por ahí es un poco extraño, ¿no? Pero ha conseguido trascender también eso y entonces el abrazo se lo regala a todo aquel que quiera recibirlo. Y es revolucionario también por su sencillez. Cuando hablamos por ejemplo del giro sufí del giro de Maulana a Rumi se nos puede ocurrir una manera más sencilla de danzar que danzar en torno a nosotros mismos girando. No, no hay una manera más sencilla de danzar. Pues hay una manera más sencilla de expresar el amor materno que el del abrazo tampoco, ¿no? Entonces y en un mundo globalizado como el actual yo me gustaría llegar a decir que es difícil encontrar un gesto que vaya más acorde con el mundo en el que vivimos que el de ama. De tal manera que esto muestra que sus cualidades como santa son cualidades que enlazan con toda su tradición pero que también son capaces de enlazar completamente y de dar respuesta completamente al mundo concreto actual moderno en el que vivimos. Y esto nos hablaría del calibre o de la cualidad radical de la grandeza de lo que ella ha venido a hacer. Aunque esto lo comentaremos y lo ampliaremos en el próximo vídeo donde hablaremos de nuestra propia experiencia con Amma no está de más decir que el darshan ese abrazo que se recibe es mucho más que un simple abrazo porque ya desde estar en la presencia en la proximidad o en la cercanía de la santa empieza a notarse como esa baraka o esa bendición especial que lo cambia todo y entras en un estado alterado y ampliado de conciencia como de enorme dulzura y nosotros pudimos atestiguar como durante todas las horas desde primera hora de la mañana hasta altas horas de la madrugada en que un día tras otro está Amma dando abrazos sin parar a todo el mundo que se presenta lo está haciendo con el mismo amor con la misma atención cariñosa y con la misma presencia de hecho una de las cosas que nos pasaba es que en ningún momento la veíamos bueno no hay no para en ningún momento para comer por ejemplo y tampoco en ningún momento de las horas que estuvimos allí nosotros la vimos tener que levantarse para ir al baño o tener que beber agua sino que ella está fundida completamente entregada a ese presente y a esa presencia amorosa del puro abrazo es como si el tiempo se detuviera y eso lo transmite a todo el mundo en un pabellón olímpico de más de 15.000 personas y todos lo notábamos otro de los temas claves en el ser de Amma es la compasión a mí esto me conmueve mucho cuando he leído sus palabras son palabras que me llegan especialmente mucho más que la de otros santos o otras personas místicas ¿qué es lo que dice? ella ya cuenta una historia que es preciosa dice que hay un hombre al que una noche durmiendo se le cuela una mosca en la boca y entonces a partir de ese día él está convencido de que la mosca sigue dentro de su cuerpo y va diciendo que tengo una mosca que tengo una mosca esto le imposibilita dormir bien por la noche le imposibilita estar atento por el día le imposibilita hacer su vida su vida diaria entonces está tan preocupado que empieza a visitar a médicos va un médico y el médico le dice que él no vea ninguna mosca en ningún sitio después va un psicólogo el psicólogo le intenta convencer de que no hay mosca hasta que encuentra de repente un santo una persona realizada un mahatma un alma grande y cuando encuentra este él le dice sí efectivamente tienes una mosca y entonces él por fin respira y empieza a decir a la gente que tiene alrededor no os dais cuenta de que sí tenía una mosca estaba todo el mundo diciéndome que no pero tenía una mosca este ser de alma grande le reconoce que tiene una mosca y entonces le dice que se tape con una manta porque le va a quitar la mosca de allí y entonces cuando está tapado con la manta de repente va coge una mosca en otro sitio la mete en un bote empieza a decirle sí, ahora la mosca va a salir empieza a hacer un ritual de tal manera que cuando le dice que se descubra la manta de repente abren el bote y ve el hombre salir la mosca y al ver que sale la mosca se da cuenta de que la mosca se ha ido ¿qué dice Amma con esto? ¿qué quiere decir? dice los demás le dijeron el médico el psicólogo sus familiares le dijeron la verdad pero eso no valía ¿por qué? porque no habían sido capaces de escucharle en su ser más profundo le dijeron la verdad pero no había compasión en sus palabras sin embargo el Mahatma este alma grande este santo que podríamos decir esta Amma fueron capaces de comprender completamente lo que le pasaba identificarse hasta decirle que sí al hecho de que tenía una mosca y desde ahí desde ese amor y desde ese reconocimiento del lugar en el que estaba el hombre desde ahí tejer una relación sanadora con él para ella la compasión es justo eso y muchas veces cuando le ven cuando la ven muchos dicen que si hay una persona que está sufriendo mucho y ella lo está abrazando es capaz de llorar todavía más de lo que llora a esa persona por lo que le sucede y a la vez manifestar un desapego radical a la situación es capaz de un apego completo y un desapego completo esto hablaría de la compasión es alucinante porque es exactamente lo que habría que hacer en una buena terapia psicológica eso es una de las cosas que más me ha llamado la atención del libro conversaciones con Esrimat Amritananda Maggi desde el corazón de Ama es como ella va haciendo hincapié todo el tiempo en llegar a vivir una experiencia y que es una experiencia que está al alcance de todos que ella no tiene nada especial que no puedan tener los demás y que lo que quiere como maestra es despertar ese estado en los otros sin embargo la cosa no queda solamente ahí como en la búsqueda de un estado o de esa disolución del ego o la búsqueda de un estado divino sino que ella insiste también una y otra vez en hacerlo de manera devocional a través de la devoción normalmente con la recitación de un mantra personal que ella te ofrece de un mantra divino a través del mantra de la iniciación en la que ella te ofrece ese mantra sino sobre todo en el servicio y esto lo hemos podido comprobar también en primera persona con los compañeros los que acompañaban y ayudaban a organizar el evento de Ama en el que hemos estado este año que han estado todos ellos por ejemplo Didac y Alba totalmente a nuestro servicio era como que se olvidaban de sí mismos para estar en el servicio a los demás esto que Ama hace de una manera super relativa y trascendente porque ella es puro servicio desbordante de amor continuo todos los que la siguen intentan también imitarlo y esto es una gran bendición y además tenemos una pista muy importante desde cualquier tradición no hace falta ni ser hindú ni estar se puede ser ateo no pasa nada la principal vía para depurir y depurar el corazón sería el amor desinteresado a los demás como siempre quitarme yo mismo de en medio como hace Ama que no tiene ningún residuo ningún resto de ego para entregarme a los demás voy a contaros un chiste que cuenta Ama en una reunión interreligiosa nada menos que en la ONU consiste en que se reúnen tres representantes de tres grandes religiones que para no herir ninguna sensibilidad Ama las llama la religión A la religión B y la religión C y esto es algo que le gusta tanto a Dios que haya este encuentro interreligioso que decide poner un ángel al servicio de este encuentro para cumplir un deseo de cada uno de los representantes de las religiones entonces baja el ángel y se encuentra con los tres y le dice al representante de la religión Ana soy un ángel de Dios vengo a cumplir el deseo que quiera Dios está muy contento con esta reunión entonces el representante de la religión A se queda así pensando a ver qué le puede pedir le dice mira la verdad es que la gente de la religión B es muy problemática siempre están dando líos no nos dejan vivir tranquilos piensan que su religión es la única verdadera así que yo creo que lo que te voy a pedir es que la religión B desaparezca por completo se queda el ángel así un poco impactado y dice bueno va a hablar con el de la religión B y dice bueno a ver y tú qué quieres le dice bueno lo ves ya lo has escuchado los de la religión A no nos dejan vivir quieren que desaparezcamos así que lo que yo te voy a pedir es que desaparezca la religión A entonces se queda así el ángel muy alucinado y va a hablar con el último que le dice bueno ya has sido lo que han pedido tus compañeros a ver qué es lo que quieres tú y entonces él le dice bueno yo voy a pedir algo completamente distinto yo soy muy generoso no voy a ser tan egoísta como ellos así que lo que te voy a pedir es que se cumpla el deseo de los otros dos pues este chiste también para que veamos el sentido del humor que tiene Ama y no solamente porque cuente chistes sino que estando con ella se nota que ella la mayor parte del tiempo está en un estado como muy sonriente amoroso expansivo e incluso haciendo pequeñas bromas y pequeños chistes una prueba para mí también de que hay una cierta maestría real también parece parece una niña hay a veces que parece una madre pero otras veces parece una niña pequeña porque tiene esa como esa candidez en el rostro y en la sonrisa que tienes la sensación de que es como una niñita todavía es muy bonito porque el tema de la diversidad cultural ella insiste mucho ella dice que utiliza la metáfora del ramo de flores de diferentes formas y colores ella dice claro si fuera un ramo uniforme es decir si hubiera solo una religión una manera de vivir una forma adecuada entonces sería aburrido sin embargo cada una de las tradiciones forman una especie de flor de color distinto que genera un ramo lleno de olores y lleno de colores diferentes entonces ella defiende esta diversidad y dice dice ella las escrituras no son más que señales indicadoras representan un medio y no un fin en sí mismas el fin está situado más allá invita a la gente siempre a ir más allá que bonito que ama ha llegado a la misma conclusión de la que siempre hablamos nosotros y también como me decías antes fuera de cámara recordar en una de las entrevistas me parece que está en este libro en el que alguien le pide a mantra alguien le pide a ama un mantra personal y entonces ama le da un mantra de su tradición que en este caso era cristiana demostrando también como una enorme generosidad yo en esto de lo interreligioso me acuerdo siempre de lo que nos dijo Tokusho Villalba vídeo por aquí cuando le preguntaron sobre este tema de por qué había diferentes tradiciones y si no sería mejor que fueran todas las mismas y él dijo es que lo que tienen en común hay algunos aspectos posiblemente que tienen en común todas las religiones pero eso sería como el esqueleto en el que todos somos iguales entonces no sería ni siquiera deseable que eso llegara a ocurrir porque lo bello es que haya una diversidad de formas y maneras igual que cada uno tiene una piel diferente aunque nuestro esqueleto sea el mismo debe haber también diferentes formas de acercarse al misterio insondable al que en realidad nunca nos podemos acercar del todo o algo así y esta anécdota del cristiano que le pide el mantra y ella le da un mantra cristiano también ella insiste en que es muy importante que el mantra que tú tengas sea fácil para ti es decir tenga que ver con tu tradición con lo que tu corazón se siente cómodo con aquello con lo que tú te sientes afín porque es más fácil cantar un mantra con el que sientes un apego de corazón inmediato que pegar un salto a otra tradición que te es desconocida y cantar un mantra con el que no tienes una relación previa dice Amma en cuanto a la mujer y la maternidad universal la gran fortaleza de la mujer está en su maternidad innata en su poder de crear de dar vida la mano que acuna al bebé sostiene también la lámpara que expande luz por el mundo me gusta mucho su visión de la mujer ella es muy defensora de la igualdad de la mujer y del hombre pero insiste siempre en que la clave está en el despertar de la maternidad universal dentro de nosotros ya seamos hombres o mujeres dice no es que la maternidad universal puede despertar en un hombre también ya seamos hombres o mujeres el mundo se volverá más pacífico se llenará de luz y se llenará de amor cuando consigamos despertar en nosotros esa maternidad universal entonces ella da esa respuesta es una respuesta que tiene que ver también con el signo de los tiempos esta despertar de lo femenino que vemos en algunos espacios ella siempre lo defiende relacionándolo con esto es decir dice las mujeres tienen que contactar consigo mismas pero este contacto con nosotros mismas tiene que ver siempre con ese despertar de la maternidad universal que tiene que ver con la creatividad con el amor y con todo aquello que es contrario al ritmo alocado que llevamos en Occidente también me ha gustado escucharle decir que según ella en el origen de todas las grandes religiones sin excepción existe una igualdad entre el hombre y la mujer en todos los planos y que luego es en el desarrollo posterior digamos así patriarcal o machista de esas tradiciones donde normalmente la mujer ha quedado relegado a un segundo plano una cosa también para ciertos grupos un poquito tradicionalistas o conservadores muy revolucionaria que nos dice Amma así es porque ella tiene ese punto también ese punto revolucionario hasta aquí el vídeo de hoy pronto publicaremos otro en donde hablaremos de nuestra experiencia íntima y personal con Amma también queremos recomendarlo las dos películas que hemos encontrado en Youtube la más conocida Darshan el abrazo y hay una segunda que es más bien una larga entrevista a Amma en que podemos ver parte de su corazón como se va abriendo y desplegando al entrevistador y como el director de esta película que es el que le está entrevistando acaba totalmente enamorado de Amma se rinde como un niño como un niño como siempre pidiéndoos que si lo tenéis a bien y os ha interesado o os parece que tiene algo bello que aportar pues que compartáis este vídeo en redes sociales que le des a like que nos dejéis comentarios que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho y antes de daros las gracias y las bendiciones obligatorias vamos a quedarnos para acabar con la última cita de Amma que nos va a leer Mardía lo que el mundo precisa ahora más que nada son ejemplos vivos para una mujer en que el estado de la maternidad verdadera se ha despertado todas las criaturas son sus hijos y este amor esta maternidad es amor divino y eso es Dios pues muchas gracias a todos y bendiciones pues ya está acabamos el vídeo esta ha sido la primera parte en el segundo vídeo ¿ah no? no nos queda lo mal que nos queda muy bonita eso lo puedes quitar ¿no? bueno no no no